Que la mono Tashi no sume el D Dios mío, por fin lo dije, de verdad, hacer esta intro me costó Me costó los... He hecho una historia en Wattpad acerca del vacío de lo que sienten algunas personas Si me quieres apoyar en esta historia, pues síganme en Wattpad que les dejaré en la descripción Realmente hago historias para compartir los sentimientos oscuros de lo que viene a ser una depresión y sentimientos así fuertes Pero realmente me gustaría que lo leyesen tanto si no sufres por esto o si sufres por esto Muchas gracias, de verdad Muy buena gente, ¿cómo están? Me espero que estén muy bien, de lo mejor Estoy aquí con un nuevo videito Estamos aquí con una nueva obra curiosa Una de esas obras que... A ver Yo en mi vida he visto Boku no Pico Otomedori Y más mierdas en el mundo de Gentai Y muchas cosas que de verdad hay muchas historias que te llegan a incomodar demasiado Pero incomodar de sentirte muy extraño Hay momentos en la gente donde este tipo de historias que hablaré acerca de la historia que vamos a hablar acerca de la obra que vamos a hablar el día de hoy No son tan exageradas o no son tan profundas Simplemente pasan y ya está Pero esta obra en concreto Uff Uff Iba a decir el nombre de la obra pero ya se me olvidó Entonces nada más estuve memorizándolo para decir la intro Pero después para hablar de ella Se me olvidó absolutamente Entonces, hermano, qué más da Estamos ante una obra de dos capítulos La cual vemos a un chico que se le murió su madre Eso voy a explicar en la obra Y después vive con su padre y con otra persona más Lo que pasa es que su padre es un completo animal de hacer relaciones sexuales Porque este chico tuvo un trauma de pequeño De que, bueno, veía como sus padres mantenían relaciones Pero el papá era súper violento con la mamá O sea, mucho sadomasoquismo puede decirse Aunque al final a la mamá le gustaba mucho eso Pero ya saben, cosas que no pueden ver una persona Un niño o una persona mucho más pequeña en distintos años Y cosas así Es una cosa general que nadie debe ver Pero bueno El caso es que este chico se enamora de una chica Pero como vive en la casa de su padre Que es un enfermo completamente De este tipo de cosas Pues agarra al amor de su hijo Y empieza Básicamente la usa como un objeto 100% sexual No hay absolutamente más nada Simplemente lo utiliza de eso Escenas donde la chica no puede más Pero la chica poco a poco Le va gustando este tipo de cosas Hasta que, bueno, ojito spoiler Hasta que al final simplemente Esta chica se queda Junto con el papá Junto con este Y hacen al final de todo Una mega orgía Colosal O sea, es que visten a la chica Incluso de vaca Y sí, esos típicos cosplay Donde tienen orejas de vaca O las mangas estas Donde tienen las manchas de vaca De blanco y negro Pues bueno, así mismo Y un montón de hombres Empiezan a hacerle cosas y tal Ah, y para colmo Esas grabaciones Porque también es que La graban haciendo este tipo de cosas Van directamente enviadas Al protagonista Ahí lo llevas Ufff Quiero destacar dos cosas De esta obra Uno La intro La intro Refleja mucho Lo que viene a ser Lo que te puede llegar a encontrar No es una intro Cualquiera de que Ah, simplemente Sino sexual y ya está Y va a venir No, es una intro Que deja su cosa Es una intro como Misteriosa Como que algo anda mal Y eso la verdad Es que me ha gustado mucho En su detalle La animación es curiosa Es como este filtro Que se ha hecho trending En la cual Se hace una especie De zoom hacia las cosas Y tal Es bastante curiosa La animación No llega a ser La mejor que he visto Y también que es a veces Un poquito rara Lo que es el diseño De la chica De la protagonista Bueno, de la chica De la guana Sin ser todo esto Pero No está tan mal del todo Pero también Un detalle Que quiero tocar Porque es muy importante En mi opinión Es la escena final Cómo duele Y cómo incomoda Ser el protagonista Y sentirte como el protagonista O sea Tú Que te han desterrado De esa casa Que tienes que vivir solo Y para colmo Te envían cintas Donde tú Es amor Hace todo tipo de cosas Con un montón de hombres Uff Se siente lo fuerte Está muy pesada esa escena Está muy pesada Pero en general Es una obra de esas Que simplemente Te quiere incomodar No da ni asco Ni más nada Muchas veces En este mundillo Ya que mi canal Es de lo que es Lo que me gustaría Es encontrar Que si obras Que me den asco Absoluto O cosas así Que no puedan ni aguantar Entonces Pero esta Simplemente me deja Una sensación Incómoda La verdad Pero es algo Que es menos probable Que otras historias Que ya hemos visto Mucho más realistas Y tal Gente Espero que les haya Ampliating Gracias por ver el video.